porque vivían era una persona tan evidentemente inteligente que abría la boca y cualquiera se decía cielo santo aquí estamos en presencia de una de una pasionaria en ciernes que estamos en presencia de una simón de boboar estamos en presencia de una gran líder comunista a largo plazo no 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 esto hay que cortarlo aquí no no este este brote maligno hay que cortarlo aquí eso tiene que ver es que vivían era el tipo de persona que no podía ocultar su inteligencia es terrible igual la gente suele no poder ocultar su ignorancia o su estupidez suelen ser inocultables y ella claramente dice entonces ella tiene que haber llamado la atención de gente muy alto que se habrán dicho miren señores si quieren evitar aquí una líder comunista carismática en ciernes corten la obra que está chiquitita porque cuando eche ramas y tronco va a ver el problema que va a ser ¿cómo reacciona el gobierno? porque había carazo con el atavoz de uno de los fallecidos sí sí Viviana no mató a nadie Viviana no jaló el gatillo eso está riquete comprobado se fue sometida a la prueba de parafina la cera esta, la parafina que te ponen sobre la piel y donde percibís si hay polvito de pólvora o no las pruebas de parafina se le dieron varias veces nunca, nunca arrojaron evidencia de que Viviana haya empuñado una bala y disparado ella estaba al volante del carro sí porque tal vez podemos hablar de eso porque nos hemos dado también tal vez un contexto muy claro como del evento per se sí digamos la familia era un grupo ahí de extrema izquierda extrema izquierda con un programa explícito explícito de crear desorden y pánico social eso figura en su programa en su verdad que te repito es un plagio de la PA a la PA es un plagio del manifiesto del Frente Fuera Bundo Martí ese grupo no fue de inspiración sandinista fue de inspiración martiana ¿verdad? para Bundo Martí y el objetivo de ellos era desestabilizar la sociedad desestabilizar que ya estaba desestabilizada la sociedad estaba herida estaba renqueando claro por un gobierno desastroso es que hay que ponerse en ese momento Era un país lleno de miedo Era un país, era el apocalipsis Era un tsunami de 40 metros Que nos venía encima Se hablaba de cerrar Instituciones y de esto y lo otro Dame un toquecito Porque quería leer algo que encontré En resumen En contexto, los líderes de este grupo Viajan a El Salvador para Foguearse con la gente de Farabundo Martí Y cuando vuelven crean este estatuto Dice que fundan Una nueva organización marxista-leninista Cuya estrategia será la guerra Popular prolongada y sus objetivos Fundamentales, según los estatutos mismos La destrucción del Estado Burgués y la expulsión del imperialismo De Costa Rica, la instauración De la dictadura del proletariado y la construcción Del socialismo y el comunismo Además, desde el principio se definió como Un ente político-militar En contraste a todos los movimientos De izquierda de Costa Rica Sí, ellos lo que empezaron fue hacer Hurtos para financiar un poco Robaban licoreras Se metían a robar en licoreras Las licoreras que están abiertas Toda la noche Fueron particularmente vulnerables Hoy en día Robarían AMS-PMS ¿Verdad? Ese sería el lugar Ese tipo de negocio Podemos hablar de ahí donde sucede Ya como el El día del evento Se pudre todo, por decirlo así Es el 12 de junio Un Datsun amarillo El famoso Datsun amarillo Y la vecina que vio que aquello estaba Medio raro Llegaron los policías A inspeccionar el carro Pero ellos llevaban armas Entonces, antes de que inspeccionaran el carro Y encontrasen esos elementos Completamente incriminantes Porque no ibas a decir que eran pistolitas de agua Y ya una vez que los agarraron No podían hacer nada Entonces, alguno de ellos De los que iban en el carro Disparó La pobre Viviana estaba al volante Y ella le decía a la mamá Pero mamá ¿Cómo se te ocurre que yo iba a disparar? Si yo estaba manejando Y viendo a ver qué hacía con el carro Ni que yo fuera la mujer maravilla Le decía Para ir O un jinete que iba manejando Y iba disparando por la ventana Como si yo fuera Pecos Bill O ¿Verdad? Billy the Kid O algún célebre pistolero Delano este Y ella no No, ella no disparó nunca Ella no mató directamente Por supuesto Viviana cometió un error Pero sobra decirlo Claro que fue un error Afiliarse a ese grupúsculo terrorista Que es un grupo Que además La izquierda ortodoxa Clásica Histórica De Costa Rica Es un grupo Que esa izquierda La de Manuel Mora Etcétera No apoyó Eso es muy importante decirlo En honor A nuestros perseguidores Marxistas Si como bien acabas de decir El partido comunista No apoyó De hecho Eso es lo que Lo que Como que vuelve Místico Parte de este caso Es que ha sido como realmente La única organización Que ha decidido Utilizar las armas Es decir Aquí siempre Digamos Los movimientos de izquierda Si bien es cierto Es muy común Que se van a las calles A protestar Y tal Nunca se ha llegado Al uso de armas Hasta que Pues esta gente Sí Pero claramente Influenciados más Por pensamientos Tal vez Fuera de este país Más militares Más bélicos Aquí se enseña Y en ese evento Mataron a tres oficiales Tres oficiales Y el Uno de los compañeros De Viviana Fue herido Y Ya fue capturada En el intento De salvarla Las fueron deteniendo A Viviana Se fue en carrera En el carro Para llevar de emergencias A su compañero Que era su compañero Sentimental Y Lo llevaba en carrera Para emergencias Del México Del Hospital México Y la detuvieron A la altura De la ladrillera La Uruca Y ahí ya Todo lo que resta Es el horror Del encarcelamiento De la tortura De hecho Vamos a hablar de eso De hecho acá En ese evento Hubo cuatro muertos Inocentes Digámoslo así Tres policías Don Luis Sanchilla Álvarez Don Rafael Godínez Mora Y un tocayo Don Luis Martínez Jal También falleció Un taxista Que pues le dio Persecución Y igual Algunos de los De los que iban En el carro Le disparó Don Miguel Aguilar Porras Y falleció El militante Que era pareja De Viviana Carlos Enrique Solano Sí, sí Carlos Enrique Los compañeros huyen Y bueno La detienen Sí, la detienen Zine Sincronización Gracias por ver el video.